Se le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos ¡¿Cómo?! Y al pasar por tu calle ahí estaba en tu piel Y una portuguesa ¡Vámonos! ¡Pasad, chicos! ¡Pasad! Bueno, si podemos, vale A llenar la sala Un pajarito Nos ha dicho que hoy Es tu cumpleaños ¿Verdad? Vale, entonces Hemos venido a cantar ¡Muy bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos con Anne-Marie ¿Qué tal, Anne-Marie? ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien! ¿De dónde eres? Vivo en Irlanda ¿En Irlanda? En Irlanda Y vivía en Los Ángeles durante 20 años Tengo una mezcla Tengo una mezcla ¿Una mezcla? Sí ¿Originalmente de dónde eres? ¿De Irlanda? De Irlanda ¿De Irlanda? Vale ¿De qué parte? ¡Dublin! ¡Ah, Dublin! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¿Y por qué español? ¿Por qué quieres aprender? O estás aprendiendo y haces un buen trabajo Sí Porque vivía en Barcelona durante 4 años Pero trabajé con una empresa de Inglaterra Y no hablaba español Cuando llegué en Irlanda 4 años después Decide voy a aprender español fuerte y con consistencia Y ahora puedo hablar mucho mejor que cuando vivía en Barcelona Es un poco estuquido y raro No, pero es lo que pasa Y a veces tú puedes como pensar en tu experiencia en España Y acordarte de palabras y estructuras y eso Sí, sí, sí Ah, he oído eso Sí, por supuesto, por supuesto Es más fácil ahora ¿Por qué vivía en Barcelona? Bueno, estoy acostumbrada ¿Acostumbrada? Acostumbrada Ah Con, sí, escuchar a la gente Qué bien Qué bien, muy bien, muy bien ¿Cuánto tiempo llevas ya aprendiendo español formalmente? Formalmente, cuatro años más o menos Pues vas muy bien, ¿eh? Sí, gracias Vas muy bien, hablas muy bien Bueno, entonces muchas gracias por venir al curso Y luego hablamos más tarde, ¿no? ¡Hasta luego! Adiós Bueno, profesoras de Life Be Spanish ¿Cómo se dice? Life Be Spanish Life Be Spanish Y hoy notamos un cambio típicamente Pero ayer pasó, ¿verdad? Pasó ayer, sí Sí Pasó ayer, de lunes que estaban como un poco asustados y tal O parecían Y ahí estaban todos como ¡guau! Relajados, contentos, muy participativos Es cierto, ¿eh? Fue chungo, ¿eh? Sí, muy bien Entonces, los veo muy animados, muy animados Y muy educados esta vez, ¿eh? Muy educados Esta vez Esta vez Es que las otras veces no son educados Y muy educados Hola, estamos con Jill y con Ana, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Ana, ¿qué tal el curso hasta la fecha? Está muy bien Sí Muy, 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 eh, eh, uh, tranquila Sí Y, eh, eh, no sé, es muy interesante Los profesores tienen muchos subjects Temas, temas Temas, temas diferentes Diferentes, sí Sí Muy bien Para la cabeza Y creo que este o esta Qué bien Muy bien ¿Y qué tal estás, Jill? Sí, eh, me disfruto el curso Es especialmente ayer La habitación de escapar Ah, ¿te gustó? Sí, sí, sí ¿Escapaste? ¿Te escapaste? Sí, sí, aquí Bueno, estás aquí, claro, que sí Sí, sí, sí Qué bien Me alegro, me alegro Bueno, vamos a ir a conocer a Sara y a Elis Hola, Elis Hola, Sara ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal, eh, qué tal estás? ¿Bien? Bien, muy bien Bien ¿Y qué tal el curso hasta la fecha? Aprendo mucho Sí Qué bien Has tomado muchos apuntes en tu libro Sí Cada día es mucho, mucho Aprendiendo Sí, claro, claro Muy bien Elis, ¿qué tal? Sí Sí, sí Muy bien Gracias Y estoy aprendiendo muchos Y disfrutando Bien Y ayer fue tu cumpleaños ¿Sí? Sí ¿Lo celebraste anoche con champán? No No, no No, pero tomar un ver de ribero de duro Ah, sí, un vino Sí Sí, vino Nivel 2, ¿no? Nivel 2 Sí Intermedio El grupo intermedio, ¿no? Sí Muy bien Hasta luego Una pregunta Hola, chicos Sí Alec y Nick Sí ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? Vamos a comprar muchos libros Sí Por un autor muy famoso Dos autores muy famosos Pero ¿no decías que por ser escocés eres muy tacaño? Sí Y estás hablando de comprar libros Y si puedo Tengo que ir a mi cama Después de Después de Descansar un poco, ¿no? Sí, sí, sí Nick ¿Y qué libro miras tú, Nick? No recuerdo ¿Qué tienes en casa, no? Sí Yo sé Sí Pero Tienes casi Ese es el libro nuevo Sí Pero no recuerdo Es que llevamos mucho tiempo con esto en el mercado Vale, algo para el avión, ¿no? Porque tienes 20 años de avión o algo Sí, más de 20 años ¿Sí? 20 años 20 horas He dicho 20 años, sí Cuando yo llego en Australia Muy larga y Con una barba así En blanco Claro, claro Y después de Ayer tengo un dolor en mi cabeza Después de Discutiendo El subjuntivo Ah, claro Bueno, bueno, bueno Hoy más Y mejor Más No, más Otro tema Otro tema Pues muy bien Vale, vamos a empezar Una broma Tienes casi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!